En nombre del Comité Olímpico Dominicano, expresarle la satisfacción por la celebración de este evento nacional de la Federación Dominicana de Natación y ratificarle como siempre el apoyo del Comité a dichas actividades y que esperamos que el mismo se desenvuelva con la brillanteza que se ha desarrollado en años anteriores. Tengan la seguridad que el objetivo del Comité Olímpico Dominicano estará asistiendo y ayudándoles en todo lo concerniente al buen desarrollo del evento. Nuestras felicitaciones y el agradecimiento por estar aquí presentes con todos ustedes para colaborar en esta actividad. Muchas gracias. Nosotros estamos complacidos de este evento, en esta ocasión, con el deber de cumplir con una persona que ha dado más de la mitad de su vida al servicio de este deporte, que es a quien le vamos a dedicar este evento. La señora Marisa Antonia Creuz de Rodríguez, que fue entrenadora por muchos años del equipo delfines del NACO, que está en la historia de la natación de RD por mucho. Y su legado a través de los años con los atletas y con las familias que es la natación de RD. Doña Marisa hoy, hablé con ella temprano, amaneció quebrantada de salud, con fiebre, por eso no está aquí, con muchísima pena, me lo informó. Pero este es un gran evento y que nos augura un éxito enorme, porque nosotros vamos a tener confirmado ya la participación de 12 países, que son Colombia, Guatemala, 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 Bolivia, Panamá, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Puerto Rico, Haití, Letonia, El Salvador, Cuba y República Dominicana. Un total de 13 países con alrededor de 390 atletas y quizás hasta 400 podrían ser diseminados en 29 equipos, incluyendo los extranjeros y los dominicanos. En ese sentido, cada país de eso y cada equipo traerá a participar a sus mejores exponentes. Muchísimas gracias por acompañarnos y los invitamos para que el viernes a las 4.30 de la tarde en el Centro Olímpico, en nuestra alberga, estén ahí en la inauguración. Viernes 31 de marzo y 1 y 2 de abril, sábado y domingo. Sin mejor duda, es el evento de mayor nivel técnico del Santo Domingo 2003. Así que realmente ya del porciento doméstico, con las convocatorias que hemos tenido, más de 10 medallistas centroamericanos que estarán participando, igual nadadores olímpicos. Así que invitamos a todos a que puedan ser parte de este evento. Las preliminares desde el día viernes, iniciando a las 9 de la mañana, el igual sábado y domingo, y las finales que inician a las 6 de la tarde. Así que uno de los más altos eventos de nivel técnico del área, con buen serfina, clasificatoria a los Juegos Olímpicos, centroamericanos, paraamericanos y mundiales. Así que realmente una grandiosa y maravillosa fiesta de la Nación Dominicana.